Mi nombre es Rafael Páramo, soy el responsable de comunicación de la Red Estatal de Círculos de Estudio de Nuevo León. Soy comunicador, soy estudioso de la comunicación, académicamente hablando, y pues aquí muy contento de compartir con ustedes. Pues yo creo que Nuevo León tiene un contexto muy específico, que no puedo decir que sea más complicado que en otros estados, que en la propia ciudad, porque tenemos unos personajes que han sabido utilizar las redes, los medios de comunicación alternativos, para fomentar una narrativa que solamente contribuye a cuestiones que van ajenas a la ideología y al proyecto que tenemos con la 4T. Es un tanto una cuestión de cultura también, de mucha historia, porque si bien se cuenta de Nuevo León con el municipio más rico de Latinoamérica, que efectivamente muy industrial, que contribuye mucho económicamente, pero no se habla muchas veces de que para que exista este fenómeno, pues quiere decir que hay una amplia cantidad, una amplia cantidad de gente trabajadora que, pues bueno, tiene que lidiar, obviamente, con estos factores. Y en ese sentido, pues bueno, luchar un tanto por implementar o construir una cultura de participación ciudadana, de ejercer derechos, pues desafortunadamente no se habían dado los canales, ¿no?, o necesariamente esta vía, pero pues de eso se trata, ¿no?, el trabajo, yo creo que a nivel nacional, no solamente en el contexto de Nuevo León. Considero que a través de la cultura es una herramienta y un puente fundamental que es de quedar, porque, pues bueno, puede haber, lo sabemos, ¿no?, en cuestiones de administraciones estatales, públicas, inclusive locales, que es lo que fomentas en cuanto a intervenir en un espacio público, en lo que representa a todos. Ahorita, pues está el contexto, por ejemplo, del transporte, que francamente, pues son condiciones que no son muy favorables, ¿no?, para la gente en general, pero es muy importante, ¿no?, atender este transporte, porque además es un medio en el que convivimos, pues millones de personas, ¿no? Y a través de estos pequeños cambios, en cómo asumimos los espacios públicos, espacios públicos, y ya lo voy a tomar como que también las redes sociales, digitales, realmente son espacios públicos, ¿no?, donde podemos emitir opiniones, donde a través de estos nuevos canales, pues poco a poco la discusión empieza a florecer, simplemente hay que acompañar, brindar más información para que se pueda generar una discusión, no es una cuestión adoctrinante ni de este programa, son condiciones por las cuales también la ciudadanía tiene que constituir, ¿no?, pero ¿cómo se va a hacer? Pues a través de la información, de la contrainformación en este sentido, y pues del diálogo, y de, sabemos, bueno, están las redes sociales digitales, pero no hay red social más importante que la calle, ¿no? A estos temas, híjole, bueno, sí se remonta ya de bastantes años, digo, a mí me tocó estar cercano a los oradurismos de tiempos del plantón de reforma, por ejemplo, ¿no?, y pues acompañando, ¿no?, realmente, aprendiendo mucho de compañeros, y pues bueno, así va evolucionando, ¿no?, cuando me toca el movimiento de 132 como estudiante de universidad, pues había una necesidad de generar, estudiante de comunicación aparte, ¿no?, aquí en la UAM, entonces, pues sabes que hay una necesidad importante, no nada más, como se manejó en su momento, de la democratización de los medios, ¿no?, sino era importante hablar de la ciudadanización de los medios, ¿no?, de la intervención, por lo que comentaba, ¿no?, de estos espacios públicos donde realmente la gente es la que puede, pues construir a través del diálogo, del intercambio de ideas y de la organización, pues generar condiciones diferentes, ¿no? Mi relación con Nuevo León es ir y vuelta, ¿no?, realmente, porque, digamos, ya cuestiones de estudio formal para posgrado, pues todo lo he hecho en Nuevo León, soy estudiante actualmente doctorado en la Autónoma de Nuevo León, y, pues bueno, acompañando siempre el movimiento, ¿no?, yo creo que como muchos compañeros en el lugar donde estén, pues tienes que acercarte a contribuir con el movimiento, y en este sentido, pues se dio acompañamientos con compañeros que estaban ahí realmente, pues, un tanto diferente, uno tal vez podría estar acostumbrado a otros lugares donde hay más gente, donde hay otro tipo de discusión, y aquí se requería de muchísimo trabajo, ¿no?, porque, pues bueno, la labor de convencimiento, tomando en cuenta el contexto que platicamos de la cultura, que se le llama la cultura del jale, ¿no?, como tal, de esta cuestión de emprendedurismo en Nuevo León, pero que es muy rica también, ¿no?, y se le puede, pues, aprovechar mucho, ¿no?, de esas raíces de la gente, pero pues también ayudando a voltear a otros lados, ¿no?, porque, por ejemplo, está el contexto de los medios de comunicación tradicionales, ¿no?, que, pues, bueno, si alguien tiene la oportunidad de saber qué se hace en multimedios o qué hace Televisa, ¿no?, pues, francamente, deja mucho que... una deuda grande, ¿no?, para la sociedad, y, pues, bueno, entre tantas cosas, pues, afortunadamente estos medios, pues, como sabemos, son verdaderamente agentes culturizantes, ¿no?, que, pues, no van a permitir precisamente este diálogo, o el exponer temas sociales sensibles, fomentar la organización, entonces, pues, bueno, de ahí se da ese acompañamiento y la invitación ya de tiempo para sumarnos a los esfuerzos en Nuevo León. Pues, bueno, yo creo que como en todas las redes, o al menos lo que me ha tocado hoy, pues, es gente joven, ¿no?, que trae una narrativa, pues, diferente, ¿no?, en este caso, por ejemplo, el compañero coordinador que es Juan Carlos Castañeda, pues, ávido, ¿no?, de sumar expresiones, de integrar, ¿no?, a pesar de que de repente el discurso podría manejarse, inclusive, dentro de diferentes formas, como un espacio que realmente no tiene que ver con otra cosa más que ayudar a culturizar y generar espacios de discusión y formación, obviamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, entre estos esfuerzos realmente hay los círculos, digamos, oficiales, pero también hay otros sectores organizados que hacen labores muy interesantes, ¿no?, con respecto a los círculos. Entonces, pues, al buscar esta vinculación, el sumarnos en actividades que muchas veces dicen, bueno, pero es que tal vez ustedes únicamente quieren actuar desde las redes sociales, como es importante porque nos da un alcance, ¿no?, pero si la problemática es en la calle, pues, entonces lo vamos a atender, ¿no? Y en ese sentido, pues, como parte de las actividades de la red, pues, están los círculos en la calle, las proyecciones, ¿no?, que estamos ahí tratando de impulsar, además de espacios donde sumamos a gente que ya tenía su propio canal, que ya tenía su lugar de enunciación, entonces, pues, dar, pues, digo, somos pocos, entonces sería una tontería dividirnos, ¿no?, en ese sentido. Por ejemplo, está el espacio desde el barrio, ¿no?, del compañero Tomás Armas, que, pues, semana a semana, a base de constancia, pues, se ha abierto realmente un espacio que sigue la gente, que poco a poco integra estas opiniones o estos puntos, entonces, pues, para nosotros es muy importante este tipo de vinculaciones, ¿no? Además de los contenidos que también producimos nosotros, del podcast, por ejemplo, que estamos apenas, este, en primeras etapas de producción y hay algunos publicados y creo que aparecen las redes por ahí, entonces se pueden acercar ahí a los contenidos que se están dando, ¿no? También no lo puedo hacer de lado, que efectivamente en esta narrativa del Estado de Nuevo León como muy aparte, ¿no?, en una cuestión ideológica y cultural, pues, desafortunadamente ahí el enquistamiento, por decirlo, ¿no?, de grupos, de otros partidos, de unas formas, pues, arcaicas ya de hacer las cosas, pues, realmente han dificultado en cierta forma las, algunas vinculaciones, ¿no?, pero por suerte poco a poco va saliendo el compañero, el trabajador, por ejemplo, a raíz de un proyecto que estamos haciendo de documental que tiene que ver con los trabajadores que salen a esperar, literalmente los camiones que están en mal estado, que se llenan muchísimo, específicamente en el norponiente de la ciudad, pues, el acercarnos a platicar con ellos de las condiciones de vida que tienen y cómo transformarlas, pues, ha generado, pues, también en ellos la intención de, bueno, y quiero participar también, ¿no?, ¿qué puedo hacer? Y no solamente de su problemática, ¿no?, sino involucrarse poco a poco en cuestiones que tienen que ver con la cultura, con espacios, que falta fomentar, porque, pues, bueno, también la cultura, el entretenimiento, el sano entretenimiento, no es nada más el que se muestra en las pantallas, pues, tiene que fomentarse, ¿no?, y hay muy grandes sectores de estos trabajadores que son conscientes de ello, ¿no? Entonces, si tengo hijos, familia, ¿qué otra cosa les puedo ofrecer? Entonces, en ese sentido, pues, pues, se ha buscado esta vinculación, ¿no? Y, obviamente, pues, es un gremio enorme que te va vinculando uno con otro y, pues, obviamente llega a haber en su momento la simpatía por la 4T, algunas veces no, no lo es así, pero a raíz del trabajo, pues, se va entendiendo, ¿no?, que el proceso es más grande y poco a poco, ¿no?, se va alimentando y se va sumando. Pues, yo creo que como es como casa de estudios, sí se tiene que hablar del pluralismo de las ideas, ¿no? Sin embargo, pues, si es una realidad que, al menos, no digamos, las facultades que tienen que ver con los temas políticos sociales, pues, pueden tener alguna tendencia a apoyar, ¿no?, algún otro modelo previo de gobierno. que, pero nuevamente, igual, en todos los espacios, pues, se generan círculos de estudio también que van generando esta alteridad en el discurso, en la organización y, pues, poco a poco se van viendo cosas que tal vez nos comentan gente que tiene más tiempo en la facultad que es importante, ¿no?, que se dé estos espacios de discusión y de alteridad en los discursos. La información es fundamental, porque una persona, a pesar de que pueda tener alguna idea, si se le brinda la información pertinente de una manera organizada, inclusive sencilla, que le permita realizar un autocontraste de su realidad, pues, puede generar ahí un cambio inclusivo en su casa, ¿no?, en su comunidad y poco a poco. Pero, pues, bueno, a raíz de lo que te comentaba, de los medios en Nuevo León, de los medios tradicionales, pues, no había una manera de contrastar. Entonces, por eso la importancia de espacios como este, de espacios como el de Tomás, como los podcasts de la red, para generar, pues, esos vínculos, ¿no?, informativos. Porque al final del día, a través de la información, pues, es base de la organización fundamentada que puede permitir los cambios desde los pequeños sectores hasta ya, en su momento, algunos más organizados. A raíz de que las cosas te empiezan a tocar, ¿no?, pues, se abre una brecha, ¿no?, importante que debemos de saber aprovechar y capitalizar, no en el sentido, nuevamente, ni del dogma, ni del vaya adoctrinamiento, ¿no?, sino de hay una problemática y esa problemática se va a resolver en medida en que estemos informados y organizados. Y en ese sentido, pues, sí, el trabajo, la opinión pública, propiamente, sobre ciertos temas, pues, empieza a permitir la crítica, ¿no?, la duda. Y en la duda, pues, es que ahí está la información, el facto, ahí está, ¿no? Entonces, bajo estos datos, ¿qué vamos a hacer? Colectivamente, ¿no?, como Sociedad de Nueva Leones. Retomando un poquito las problemáticas que se han, ¿no? Desde todas estas perspectivas, pues, se puede decir que es fundamental, repito, y que tengo que remarcarlo, la importancia de la información, ¿no?, de estar bien informados. Porque información hay mucha, ¿no?, y sabemos que si mandamos de primera mano a las redes sociales, pues, el flujo de información, vaya, o sea, la cantidad de seguidores que tiene el propio gobernador, que tiene la propia esposa del gobernador, que tienen los medios tradicionales, es importante. Entonces, de repente, estos espacios, pues, se tienen que desbordar, o al menos, este, permitir una vinculación más amplia, ¿no? Y, pues, bueno, hay esfuerzos importantes, no únicamente de la red, sino de, vaya, sí es parte de la red, pero te digo que son otros grupos que se van integrando. Y, pues, bueno, en ese sentido, creo que a través de la página de la red, ya sea en Facebook, sea en Twitter, en todas las redes realmente, inclusive el canal de Spotify tiene para escuchar los podcasts y, pues, las vinculaciones directas, ¿no?, con la red, a través de ahí, pues, se da el chat directamente, si quieres WhatsApp, si quieres como sea, y, pues, se atenderá, inclusive, en ocasiones personalmente, ¿no? ¿Para qué? Para sumarnos a alguna sesión, si no tienen tiempo, ¿no?, pues, vaya, creo que una de las cosas que nos trajo esta pandemia y este convivamiento, al final del día, es la, la, el aprovechamiento, ¿no?, de estas redes, que nos permite, inclusive, generar espacios con gente nueva, que tal vez su primer limitante es que no quiero ir, no están lejos, no me atrevo, pero, bueno, digitalmente, pues, ahí se pueden acercar y compartir información, si tienen alguna propuesta, inclusive, también está abierto a través de, en Facebook, ¿no?, eso nos ha gustado con respecto a los podcasts, ¿no?, si alguien tiene la idea, necesita un espacio, quiere discutirlo, pues, bienvenidos, ¿no?, entonces, por ahí es, yo creo que serán los canales y, sobre todo, pues, el generar la información pertinente. Mi nombre es Rafael Páramo, soy activista comunicacional, coordinador de la comunicación de la red estatal de Círculos de Estudio Nuevo León y, pues, quisiera invitarlos a que nos apoyen con ver estos contenidos, con compartirlos, con darle like, que son de mucha calidad y, sobre todo, para continuar con esta labor de la transformación de las conciencias para la sociedad mexicana. Entonces, pues, los vemos por aquí, en La 4 TV. ¡Gracias!